por encima del año pasado y el objetivo de este gobierno movimiento de lunes es recuperar un rezago de 3 millones de pesos por atender pagos de aproximadamente mil personas y por atender en su totalidad a tres mil ojalá que las tres mil paguen el horario de atención de este gobierno movimiento que se va a llevar a cabo en el cum va a ser de las ocho de la mañana hasta que tengamos al último contribuyente el último ciudadano quiero aclarar que también vamos a tener abiertas las cajas de la dirección de ingresos y también aclarar y promover el uso de los medios de pago alternos que son van norte van comer las tiendas oxxo y por supuesto el pago en línea prácticamente la información que quiero compartir el 100% de multas y recargos en el tema del predial urbano y el 60% de descuentos de multas de tránsito con excepción aquellas que tengan continuo alcohólico y estacionamiento para discapacitar les ha ido muy bien con otros gobiernos